Termina hoy un mes de mayo que podemos calificar como el mes de la marmota porque un día tras otro se ha ido repitiendo la misma pauta. Los índices abrían planos y terminaban cerrando planos. Eso es lo que estamos viendo precisamente hoy viernes y es lo que vimos ayer jueves cuando el IBEX 35 se dejó apenas un 0,2%. Eso sí, nuestros analistas quieren dejar claro que a pesar de que ha sido un mes aburrido y plano hemos ido avanzando muy poco a poco y la prueba está en que el IBEX ha marcado esta semana un nuevo máximo anual por encima de esos niveles de 10.705 puntos. Y los que sí han avanzado claramente en este mes de mayo han sido los índices americanos. El Nasdaq 100 está a punto de marcar un nuevo máximo anual y el Standard & Poor's ayer, sin ir más lejos, registró un nuevo máximo histórico en los 1.920 puntos. El índice está en subida libre, que es la mejor situación técnica para un subyacente y dicen los expertos de Birinje Associates que podría subir hasta los 1.970 puntos entre el momento actual y hasta finales de septiembre. En cuanto a la jornada de hoy vamos a estar muy pendientes de esta Junta de Accionistas de Telefónica que vamos a seguir en directo y además estaremos atentos a Bankia a ver si hay alguna novedad en torno a la entidad en un día en el que acaba el periodo de lock-up, el periodo de bloqueo para el que el FROP pueda comenzar la venta de una nueva participación del banco.